Mientras el director continúa dirigiendo. La acción ahora en la cancha de los Kings de Sacramento. El pase en ese contraataque para AC Green. Estamos en Milwaukee. John Barry. La asistencia para Brad Lohaus. Dos asistencias casi prácticamente en la misma jugada. Así del fruit de los Lakers. ¡Qué pase! AC Green. Y el director continúa dirigiendo estos movimientos excepcionales de los mejores jugadores del mundo. So Morning que busca el rebote y lo que hace es canasta en su propio aro. Ahí lo vemos repetido. Y es que hasta en canastas en propia meta pasan estas cosas. ¿Quién es? Rick Smith. Ahí lo tenemos. El jugador de los Países Bajos. Que consiguió en este encuentro contra los Hornets récord personal de anotación en la NBA. 37 puntos. Portentoso en el juego exterior e interior intimidando incluso al propio Alonso Morning. Ahí está. Rick Smith. Valiendo su récord personal en puntos. ¿Y qué decir de este hombre? Es la Bradford Smith. Su mejor marca profesional, procedente de la Universidad de Louisville. La consiguió frente al equipo de Shaquille O'Neal. 22 puntos para la Bradford Smith. Récord personal en lo que lleva de carrera en la NBA. Y atención a Joe Dumers que va a batir el récord personal de un jugador de los Pistons de Detroit en un cuarto. Marcando, lo han adivinado ustedes, triples. Y otro. Y ahí está. Ahí sigue diciéndolo. No me lo puedo creer, chico. Pues mira, esta. Mira, paso para atrás. Y otra de tres para Joe Dumers. ¿Y esa? También dentro. ¿Y esa? Dentro también. Aquí está Danny Manning. Uno de los hombres más esperados. En el año 88, líder indiscutible de la Universidad de Kansas, campeón nacional. El hombre que tenía todos sus sueños puestos en la NBA fue elegido por los Clippers. Un mal equipo que se hizo con sus derechos. Hubo muchísimos problemas para llegar a un acuerdo definitivo. Lo hicieron, pero ahí tienen ustedes. En la cancha de los Bucks sufrió una gravísima lesión que a punto estuvo de apartarle de la práctica del baloncesto. Rotura del ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha. Ahora van a ver ustedes la cicatriz, pero antes ahí tienen ustedes. Danny Manning presenciando un entrenamiento de los Clippers en el banquillo con la rodilla derecha vendada. Y ahora vamos a ver cómo fue la recuperación. Tuve que trabajar más duro que nunca lo he hecho en mi vida. La cicatriz tremenda y Danny Manning prácticamente un año entero intentando fortalecer no solamente ese miembro herido, sino todo su cuerpo para intentar reintegrarse. Y aquí el día en el que Danny Manning nuevamente volvió a jugar. ¿Y cómo? Pues de esta manera. Ahí lo tienen ustedes. Prácticamente sin que le hayan quedado secuelas. Ese es Harper, un auténtico portento. Y vaya pase. Y un Danny Manning que está en estos momentos negociando el futuro contrato. Este hombre va a quedar como agente libre, restringido. Y se habla ya de 4 millones de dólares al año para Danny Manning. Lloyd Buck te está diciendo que prácticamente todas las jugadas de ataque de los Clippers pasan por ese hombre. Pases de espaldas. Ganasta de Gary Grant. Ken Norman. He conocido a muchos jugadores. Danny Manning para mí está entre los mejores. Manning. Así, con la izquierda. Y este año, Manning, en el All-Star Game, por primera vez en su carrera, tras esa gravísima lesión. El número 5 de los Clippers llegó a Utah, en donde estaba cayendo una chupa impresionante. Y aquí lo vemos al lado de David Robinson, preparándose para el encuentro de las estrellas, en donde hizo cosas como esta. Y es que la historia se repite. En Charlotte, aquel All-Star, fue el All-Star de Bernard King. Un hombre que después de una gravísima lesión, consiguió ser elegido para formar parte del mejor equipo. El equipo de las estrellas. Danny Manning lo volvió a repetir. Lo consiguió después de haber sufrido lo que sufrió en su pierna derecha. ¡Gracias! Y atención a este encuentro jugado el pasado jueves. Shaquille contra Michael Jordan, ligeramente lesionado. Chicago de visitante. Y Shaquille, pues así. Destrozando los aros. Pero en ese primer tiempo, el dominio fue absoluto del equipo de Michael Jordan. Observen el resultado al término de la primera parte. Aquí está Phil Jackson diciendo que posiblemente han jugado el mejor primer tiempo de lo que va de temporada. Vaya pase de Michael Jordan a Horace Grant. Y el juego continuó. Triple The Skies. Y aquí comienza la reacción de los Magic. Y aquí el incidente que hemos visto antes entre Scottie Pippen y Jeff Turner. Los dos expulsados. Los dos multados, por supuesto. ¿Qué harían los Bulls sin una de sus estrellas, Scottie Pippen? Pues ir a Michael Jordan a pesar de su ligera lesión. Y aquí, naturalmente, Shaquille nuevamente. Demostrando el porqué es en estos momentos el jugador más temido dentro de la zona. En la segunda parte, todo a favor de Orlando. Empate. Estamos en la prórroga. Fíjense lo que falla ahí. Shaquille O'Neal. Increíble. Y este es el resultado final. Y aquí está Shaquille O'Neal diciendo... ...me da exactamente igual perder por dos puntos que perder por 20. Y Jordan diciendo... ...como sigan así, estos chicos nos lo van a poner difícil dentro de muy poquito tiempo. ¿Saben ustedes lo que está pasando? En Phoenix daban dos entradas gratis a todo aquel que luciese un corte de pelo como el de... ...lo han adivinado, el gordo Barkley. Es decir, corte de pelo casi al cero. Y aquí está Barkley viendo a todo el mundo que se ha cortado el pelo al cero para ver ese encuentro. Un contrato puede hacerte rico. Los fans pueden hacerte famosa. La presa puede hacerte una superciosa. Y la ruta de campeonato puede hacerte una inmortal. Pero solo el amor puede hacerte un jugador. Tienes el amor. Y ya vamos con las diez jugadas más espectaculares de la semana. Cinturones de seguridad abrochados. Vamos para allá. La décima. Los Magic de Orlando. Atención a esa canasta de Anderson. Ding dong. Naturalmente. La nueve. Fíjense lo que hace Clyde Dresslet. Eso no. Esto que viene ahora. Pase desde ahí. Canasta de Robinson. La ocho. Jordan pase a Grant. La siete. Un viejo conocido que podía haber sido de la afición española. Vincent Askew. Increíble, ¿no? Ahora juegan los Seattle Supersonics. Vincent Askew. La sexta. Harold Miner ganó el concurso de mates de la NBA. Pues más o menos así. Ahí está repetida la jugada. La 5. Trent Tucker. Un ilustre veterano. Que recibe ese pase de Michael Jordan. Y se va por ahí. No la va a meter. Dice el contrario. Pues sí. Dentro. De esa manera. La 4. Atención. Carl Herrera. Jugando en los Rockets. Recibiendo ese pase de Olajuwon. Catacroc. Carl Herrera. La 3. Una jugada increíble. March Ulenis que roba ahí el balón. Que se va hacia adelante. Que le da un pase de cine a Hardaway. Que da otro pase de cine a Tyron Hill. Canasta. La 2. Shaquille O'Neal. Con eso está dicho todo. Una mano. Catacroc. Y la 1. Nuevamente Tim Hardaway. El más explosivo base de la NBA. Hardaway. Hardaway. Hardaway shot. It goes. What an amazing shot by Tim Hardaway.